La Copa Oro, malas noticias para la H. Ron Melquiotto confirma que no estará en la Copa Oro. Así es que el futbolista hondureño salió lesionado en uno de los partidos y según el informe médico son 12 meses que va a estar fuera de las canchas. Ron Melquiotto sufrió un desgarre y se perdió en los partidos de la MLS ante el Cincinnati, ante el Nueva York Rebúl y también no estuvo en el partido de la Copa Canadiense ante el Forge. Ron Melquiotto también habló en relación a las posibilidades que tiene Honduras de estar en un próximo mundial y en sus palabras lo dijo muy claro que es bastante difícil pero que tendrá que ser un proceso y que Honduras tendrá que trabajar fuertemente si es que se quiere estar en el próximo mundial que se va a desarrollar en los Estados Unidos, México y Canadá.